Vete con ella vida, pues sé que tú la quieres Aunque no me lo digas, a ella no la olvidas Vete con ella vida, y que sean muy felices Vete con ella mi amor Yo lloraré, me hace muy bien Que encontraré otro querer Por eso hoy, vete de mí Y que seas con ella muy feliz Por eso, vete con ella vida, pues sé que tú la quieres Aunque no me lo digas, a ella no la olvidas Vete con ella vida, y que sean muy felices Vete con ella mi amor Yo lloraré, me hace muy bien Oh, que encontraré otro querer Por eso hoy, vete de mí Y que seas con ella mi amor Y que seas con ella muy feliz Y que sean muy felices Vete con ella mi amor 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 Vete con ella mi amor